El PSOE de Andalucía volvería a ganar las elecciones autonómicas andaluzas del próximo 2 de diciembre, según los datos de varias encuestas publicadas en las últimas horas. Datos que también ponen de manifiesto que la suma entre Partido Popular y Ciudadanos no llegaría a los 55 escaños. Es decir, que si ambos juntasen sus escaños, no llegarían a la mayoría absoluta. El PSOE ganaría las elecciones en Andalucía y Partido Popular y Ciudadanos no sumarían mayoría absoluta, según varias encuestas. El sondeo de Metroscopia para el Grupo Yoli estima que Susana Díaz volvería a ganar los comicios con un 30,9% de los votos que se traducirían en 37-40 escaños en el Parlamento andaluz, lo que supondría que los socialistas podrían perder hasta 10 escaños al respecto de las últimas elecciones de 2015, donde lograron 47. A pesar de que el Partido Naranja se colocaría como segunda fuerza en número de votos, con un 21,2%, y entre 22 y 24 escaños, no permitiría que los números diesen para alcanzar una mayoría absoluta con la fuerza de Juanma Moreno, que tendría el 20,1% de los votos y obtendría 24 escaños, nueve menos que la última cita electoral. Otro sondeo realizado por Sociométrica y publicado por El Español, vuelve a conceder la victoria a Susana Díaz, descartando también que la unión entre PP y Ciudadanos dé para una mayoría absoluta, y también señalando que Vox entraría en el Parlamento con entre uno y tres escaños.